La que más te guste, milanesas de ternera, pollo, pescado, cerdo, soja, en sus más variadas formas de hacerlas. San Martín 1186, Martínezza, el primer restaurante milanesas de Varadero, del cordobés Ponsa, abierto todos los días en San Martín 1186. En este verano dos mil dieciocho, que le hace falta un beso, que le dé una rosa, seguí en tu radio, ciento cinco punto siete, solo lo que te gusta. Cada mañana hay un contacto directo, hasta las trece, en tu radio. Diez de la mañana, cincuenta minutos. La actual temperatura en la ciudad es de veintinueve grados y la humedad del treinta y seis por ciento. Hoy por la mañana hablamos de unos temas del día, que tiene que ver con la reunión que mantuvieron entre la intendente y la gente del sindicato SOEM, con respecto a la seguridad del personal del hospital, además por la falta de pagos de horas extras. Estamos en comunicación ahora con José Montero, secretario general del SOEM. José, ¿cómo estás? Buenos días. ¿José, me escuchás? ¿No? Ahí está. Bueno, vamos a retomar la comunicación con José, que está en línea para dialogar con nosotros. Sobre este tema, la reunión, uno de los temas también importantes en la mañana, la reunión con la intendente Fernando Antonijevich, con respecto a la seguridad del personal del hospital y también la falta de pagos de horas extras. Al menos así estaba planteada la reunión. Vamos a ver qué nos dice José cuando tome contacto con nosotros nuevamente. Sobre este tema, el secretario general del SOEM, José Montero, a quien me avisan cuando esté. Tenemos un problema de la comunicación. José se va a estar comunicando entonces ahora con nosotros en unos instantes. Mientras tanto avanzamos comercialmente. Pollería Gisela les ofrece los mejores precios, atendido por sus propios dueños. Estas ofertas, 5 kilogramos de patamuslo, 179,99. 4 kilos de patamuslo, 149,99. Miralesa de pollo por 2 kilogramos, 159,99. Rosados por 2 kilogramos, 70 pesos. Por encargue preparamos pollo relleno, pollo deshuesado también. Tenemos chorizos panadini, matamere de pollo, sándwiches de miga y carbón. Todo para la canasta familiar. Nos esperamos en Emilio Sinud, 1175. Pollería Gisela, la pollería del barrio. Kiosco Los Peques en Teófilo Rossi en 1054, abierto de 8 a 22 horas. Cargas virtuales, pago fácil, artículos de almacén, bebidas, cigarrillos y todo lo que necesitas lo encontrarás en Kiosco Los Peques. Teófilo Rossi en 1054. Y no te olvides, ahora pago fácil. Empresa Las Naciones y Servicios Sociales. Una empresa que brinda seguridad y confianza. En el momento más difícil de nuestras vidas. Servicios de cepillo, cremación y servicios de prenecesidad. Adigraza, el ecosistema de abono para su tranquilidad y la de su familia. Empresa Las Naciones. Una empresa al servicio de baratero desde hace más de 100 años. Integrante de la Asociación Sola Norte de la Provincia de Buenos Aires. Adelida a FANAP a nivel nacional. Única empresa para realizar los servicios de convenios nacionales y obras sociales sindicales. El San Martín 1036, teléfono 480367. Ahora sí, tengo en línea a José Montero, Secretario General del SOEM. Vamos a llegar con él con respecto a esta reunión que se llevaba o se iba a llevar a cabo y se llevó a cabo la reunión con la Intendente por el reclamo de seguridad del personal del hospital y también por las horas extras. José, ¿cómo estás? Buenos días, Marcelo, te saluda. Buenos días, Marcelo. Buenos días, la audiencia. Bueno, contanos cómo fue la reunión en el transcurso de la mañana de hoy. Sí, bueno, en la reunión quiero corregir la parte donde estuvo la Intendente. La Intendente no estuvo presente porque está en La Plata hoy. ¿Quién estuvo en su lugar? Estuvo Mariano Davio, que es la autoridad mayor hoy del hospital. Sí. Sí, somos presentes a mitad de la asamblea. Tuvimos una reunión larga con los compañeros y, bueno, el centro de la nota, digamos, del problema es la inseguridad que hay hoy en el hospital. Que en realidad no es hoy. Hace mucho tiempo que hay una inseguridad muy grande en el hospital. Bueno, en razón de menos de un año ya hubo tres casos de agresiones físicas, bueno, en la cual los compañeros ya se cansaron, están todos con mucho miedo. Y, bueno, por eso ellos mismos fueron los que convocaron a la asamblea y llamaron a los gremios. Y luego de la asamblea, ¿qué se llegó? ¿En qué se avanzó? ¿Solamente se le entregó el petitorio a Mariano Davio? No, hoy en la reunión, bueno, fue verbal. El petitorio se va a entregar hoy, se va a entregar al municipio, ya estábamos trabajando para que lo estén sabiendo. Para, si no hay solución a corto plazo, hoy dejamos establecido que en 24 horas tiene que haber una solución. De no haber solución en 24 horas, se tomarán otras medidas. Entonces, por eso, la manera formal también fue presentar la nota mediante la municipalidad, para que lo sepa la intendenta y todo el departamento ejecutivo. La solución a corto plazo fue, bueno, cerrar las puertas de ingreso al hospital para que se prohíba o se disminuya el ingreso de personas, ya que cuando ingresa un paciente al hospital, viene sabido que van los familiares, pero también van otros terceros, van el primo, el hermano, el amigo. Entonces, disminuir el ingreso del personal de ese lado, y bueno, ya con eso se controlaría un poco más. No se terminaría de forma definitiva, pero se limitaría lo que es el tema de la inseguridad. Y después, bueno, estamos viendo a ver si se puede poner un personal policial, que por lo que tengo entendido, Mariano Davio ya había hecho esa gestión el año pasado, en la cual le habían dicho que no. Bueno, esta es otra circunstancia, en la cual ya hubo casos graves de lesiones físicas. Entonces, bueno, la policía comunal creo que tendrá que tomar otra medida y poner, aunque sea un personal, para que haya una custodia. Más el personal de seguridad que hay hoy en el hospital. José, vos nos comentabas recién, bueno, que los compañeros se cansaron, obviamente. Digo, un hecho de violencia uno tras otro, y como decías, en menos de lo que va del año, tres hechos, en muchos de ellos con agresiones físicas. ¿A qué atribuís tanta violencia en contra del personal del hospital? Mirá, no soy en el caso de cada una de las personas. Me ha pasado que yo tengo hijos, y muchas veces uno, por temas de ser impaciente, reacciona de mala manera. No me ha pasado en el caso mío, pero lo he vivido. Entonces, al ser impaciente, uno reacciona por impulsos, no somos seres humanos. Y muchas veces el primero que tenemos a mano es el que resulta agredido. En este caso, el que tenemos a mano siempre es el personal municipal, que es el que da la cara, el enfermero, el personal administrativo. Todos siempre son los personales municipales. Después vienen los jefes, pero nosotros somos la cara visible de todo. Entonces, siempre somos los que recibimos la primera cachetada. ¿Es verdad que en los últimos días también hasta uno de los porteros recibió agresiones físicas? De los porteros, hoy había dos compañeros y no nos manifestaron nada. Pero no te quepa duda que puede llegar a ser así. Vos fijate que los porteros también son personal que están ahí poniendo la cara, están expuestos, que son los que permiten el ingreso y el egreso. Así que no es de extrañarse que haya podido suceder. Hablamos de violencia en el hospital. Me imagino que te han llegado los comentarios directamente de los afiliados, de los compañeros, que te van contando cada uno de los hechos que le toca vivir. No solamente de agresiones físicas, sino también verbales. Exactamente, exactamente. Y creo que en ninguno de los dos casos debemos permitirlo. Somos compañeros de trabajo, somos vecinos, somos ciudadanos de este pueblo. Y la tolerancia lo es todo. Hoy me estaba comentando una compañera enfermera que un vecino fue y empezó a agredirla verbalmente a la compañera porque no le habían podido sacar el punto, una sutura. A ver, me parece que ya cuando agredimos en forma verbal, es tan común hoy una moneda corriente, por cualquier cosa agredimos y nos hace sentir mal. Entonces creo que no debemos permitirlo. Creo que tenemos que aprender a ser tolerantes desde cualquier punto, desde cualquier ámbito. Ya sea en el hospital, en el banco, en cualquier ámbito público, tenemos siempre que saber esperar. Hay otros casos, por ejemplo en el hospital, que están los temas de urgencia, por ejemplo, pero los temas de urgencia se tratan de otra manera. Entonces la tolerancia hoy por hoy no existe, por lo menos acá en Varadero. José, con respecto al tema que tiene que ver con la seguridad del personal del hospital, más allá de la policía, lo que puede hacer el Ejecutivo con respecto al tema, la gente de dirección del hospital, ¿el Foro de Seguridad se ha acercado a hablar con ustedes, con los damnificados? Hasta el momento no. Esto fue muy reciente. Esperemos que podamos llegar a tener contacto. Esto creo que se resuelve también con la participación de ellos. Así que, bueno, contamos con esto. Fíjate que ayer hubo una movilización muy grande con respecto a esto. Ya te digo, lo decidieron los mismos compañeros del hospital hacer una asamblea y convocarnos a los gremios. Consideramos que esto es muy importante, ya que hubo una convocatoria bastante grande de compañeros en el hospital, había cerca de 70 personas. Y, bueno, eso habla de que la problemática es real. Hay un problema que es real y, bueno, en este caso la mentalidad colectiva primó por sobre el Ejecutivo. Acá pensábamos todos distintos, sabíamos todos que hay un problema de inseguridad y, bueno, se descendieron entre todos los compañeros. José, para finalizar y para hacer el resumen de lo ocurrido en la reunión, entonces, lo que se ha tomado decidido en la asamblea es, en principio, achicar los ingresos, digamos, al hospital para que las personas que vayan al mismo sean en la cantidad necesaria y no en excesivo, en principio. Exactamente. La parte donde estaba el ingreso a la parte de NEO, de pediatría, bueno, eso se va a cerrar definitivo. Es una sola área de ingreso, que va a ser por los pasillos del hospital. Y, bueno, se cerraría lo que es la parte del ingreso principal, que es donde está la parte de portería. Bueno, donde ahí va a haber un control. Va a haber un mayor control, digo, del ingreso y egreso de la gente. Exactamente, exactamente, Marcelo, va a ser así. Este, que, bueno, en teoría, eso disminuiría un montón el tema de inseguridad, porque vos sabés que cuando por ahí una persona... Se desborda. Exacto. Sí, me tocó a mí el primero de enero que estuve justamente en el hospital, cuando vi que ingresaban amigos, pacientes, familiares, tíos, primos, bueno, de todo. Claro. Y se desbordó hasta que llegó el momento donde hubo la agresión física a la enfermera. Claro, inclusive vos fijate que cuando entra tanta gente, no sabe, pasan la enfermera o la parte de mesa de entrada, no saben a quién atender. Con tanta gente se piensa que son todas personas para ser tratadas. Entonces, desde ese control va a estar bueno, porque va a ayudar también un poco a la organización y al ordenamiento de lo que hay en el municipio. José, te agradezco muchísimo la comunicación, espero que tengan una respuesta rápida, concreta, y que el nivel de violencia baje. Esperemos que sí, esperemos que sí. Esto depende tanto de lo que es el municipio, y depende también del ciudadano común. Como te decía, tenemos que aprender a ser más tolerantes, ser más pacientes, porque todos tenemos el mismo derecho. Nadie tiene más derecho que uno a tener prioridad. Entonces, depende de todo. Así que, bueno, también esperamos que en las 24 horas se solucione este problema. Nos dio su palabra Mariano Davio. Sí. Y, bueno, de todas maneras, la nota va a ser presentada ante el municipio para futuros problemas. José, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Marcelo. Por favor, quédate en línea privada. Dale. Muy bien, ahí estaba la palabra de José Montero, el secretario general del SOEM, contándonos qué es lo que sucedió en la asamblea de hoy en la mañana, también en donde estuvo el director del hospital Mariano Davio, con respecto a los hechos de inseguridad dentro del hospital, con el personal que allí trabaja. Desde Varadero, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite tu radio. Escuchanos. Sé parte de la radio que te pertenece. 105. 105.